Esto es todo mundo a la hora La bombita Esto es todo mundo a la hora People, you know, welcome to the party Show music, pa' mi gente You know, tu ropa caliente Oh la la, oh la la Oh la la, oh la 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 bonita Esto es todo mundo a la hora La bonita